Mírame mi coquilleta, a donde va su cosa la tirada El ingeniero a volver a la escuela, sabe que no lo sigo a todos lados El progreso de la gente es querida, su tía me lleva a la policía Se va por arrepender de los colores, o por haber matado una gallina Vamos a ir loco, con amabuelos, que quiero salir campeón de club En este año, para la vuelta, y no lo sigo a la primera Mi vida me dijo mi beca, a donde va su cosa la tirada El ingeniero a volver a la escuela, sabe que no lo sigo a todos lados El progreso de la gente es querida, su tía me lleva a la policía Se va por arrepender de los colores, o por haber matado una gallina Vamos a ir loco, con amabuelos, que quiero salir campeón de club En este año... ¡Gracias! ¡Gracias!